Que difícil es dar y no recibir, viajar en un 3 sin saber donde ir Seguimos disfrutando de más Free Time TV y vamos a compartir la segunda parte de nuestro informe en los premios Uruguay al Mundo, premios otorgados a distintas personalidades, figuras y empresarios de nuestro país Volviendo al ruedo, volvieron los eventos y es importante, está lindo porque los necesitábamos, ¿verdad? Sí, muy contentos, estamos en el segundo evento que realizamos presencial durante la pandemia Hicimos el lanzamiento de la plataforma y hoy, como lo habrás visto, con todos los protocolos, muy cuidado De 3 a 4 personas por mesa, temperatura en dos oportunidades, durante el camino al colegio de las mesas, separación Y eso demuestra que se pueden hacer eventos y es preferible tener todo controlado como se tiene A lo que escuchamos este fin de semana, más de 350 fiestas clandestinas Entonces hay que apoyar este tipo de emprendimientos y que la gente se anime A veces no se puede porque los costos no dan como para hacer este tipo de emprendimientos Y muy contento, Miguel, de estar haciendo esta quinta edición de Uruguay al Mundo Un evento que estamos reconociendo a emprendedores, emprendimientos, a empresas, comunicadores A cámaras, organizaciones, hotelería, que da su granito de arena Y especialmente en estos momentos que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Bienvenidos, como siempre, ustedes son parte de la casa Y sí, sí, un poco reinventándonos, tratando de adaptarnos Y justamente los clientes están respondiendo a eso A esas nuevas propuestas que parecían algo que podía llegar a ser, a poner en duda Si podía llegar a ser de sitio, yo no, bueno Los clientes están optando por, porque sí, realmente hay una nueva normalidad Y no dejar de hacer su evento, transformarlo en función de lo que podemos hacer hoy O sea que, en definitiva, estamos contentos por eso Veremos qué viene el día de mañana, cómo va evolucionando esto Pero la verdad que, sinceramente, dentro de la problemática que está viviendo el sector Nos podemos sentir agradecidos Es importante la audacia de Juan para hacer eventos de este tipo Y de la forma que lo está haciendo Juan más responsable, con todos distanciados, cuidándonos, con tapabocas Creo que da mucha alegría Porque es la reactivación y recuperación de un sector Como ese que organiza eventos, congresos, reuniones, que estaba paralizado Y creo que esto, bueno, nos va abriendo puertas y generando instancias Que ojalá se sigan repitiendo Y si nos cuidamos todos, vamos a andar bien y saliendo más rápido De lo que pensamos de todo este problema A ver, uno trabaja pensando en todos los empresarios del sector Pensando en el país, cuando dijimos Quedate en casa, no salgas Primero la salud, primero todo Y bueno, en esa línea Creo que un mimo, una caricia al alma, como digo yo Siempre viene bien para continuar este camino Y dando un mensaje optimista Esto va a pasar, va a salir Invitando a todos para que este verano hagan turismo interno Conozcan los rincones de la patria Que muchos seguro no lo conocen Y bueno, puedan disfrutar Con beneficios fiscales, descuentos Facilidades de pago para que llegue a todos los bolsillos Y conozcamos más Uruguay Que ya vendrán tiempos de viajar y seguir disfrutando Pero también se disfruta Uruguay y se tienen lindas experiencias Así que a vivirlo Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Free Time TV Como siempre agradeciéndoles que nos acompañan semana a semana Gracias también a todos nuestros amigos del descubrimiento Que nos abrieron las puertas Y aquí estamos, disfrutando de este hermoso día En este increíble lugar Vos podés hacer lo mismo Ingresá a la web y enterate de todas las novedades Nos vamos hasta la semana que viene Y gracias por estar aquí Yo creo que, digo Depende con dos o tres trajes Y dos conjuntos sport por ahí Pues ya que tenía verillo Siempre tengo que brillar un poco Entonces, ¡tá! El protocolo hay que buscarlo por todos lados Mostremos esto, por favor La elegancia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Para la cámara? Siempre, siempre, siempre bien Y... Siempre tengo que brillar un poco Entonces, ¡tá! Y... Cuando uno es actor, viste Ya está acostumbrado a este medio Yo te voy a llamar Voy a llamar a mi bella ¡Avisame! Presentó Macromercado y SAP